muy buenas a todos como estamos bienvenidos al capítulo 11 de factorio 018 como veis estamos yendo al ataque ya tengo la armadura modular he puesto bueno por las gafas de visión nocturna el escudo de energía un par de baterías y bueno también el equipamiento de inmunidad a cintas transportadoras y unos cuantos paneles solares portátiles y a ver si deshacemos este nido porque el siguiente paso que queremos dar es ir a por el cobre que vemos ahí arriba en el mapa lo que pasa que esto bueno pues los bichos estos con el ácido que escupen se nos complica un poco así que nada poquito a poco derrochando munición vamos a poner otra torreta por aquí que hace mejor el trabajo que nosotros para ahí bien 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 esto tenemos que que no queremos que el ácido la rompa bueno también hoy en la investigación las balas pues pues se nota a ver ahí nos acercamos y bueno ha salido bastante bien la cosa pensé que iba a ser más complicado así que este nido fuera esto nos lo cargamos rápidamente la verdad es que el daño y la velocidad de disparo pues se nota bastante bien vale pues esto creo que ya lo podemos desmontar de aquí que lo vamos a necesitar en otro lado bueno menuda menuda masacre estoy esperando como agua de mayo pues poder hacer la ciencia azul y y así tener las torretas láser y establecer un bueno no me cabe nada más aquí vale pues vamos a ir hacia el norte vamos a ir hacia el norte y a ver cómo tenemos este parche la verdad es que no sé cuánta cantidad bueno 54 millones debería ir más que sobrado debería ir más que sobrado vale vamos a poner uff esto sí que está plagado vamos a intentar establecer un perímetro por aquí vale con bastante munición porque esto ya está lejos vamos a ponerle bueno como siempre 100 de munición establecer un perímetro defensivo por esta zona a ver hay más o menos eso quiero que me cojan que me cubran pues las dos que tenga inmediatamente arriba vale no sé si la munición sí que me llegará uff pues no ando escaso ando un poquito escaso de munición pero bueno estas creo que sí que las vamos a dar cubierto antes de nada esta se quedó con 74 vamos a ponerle no sé ni lo que vamos a poner a ver si te pongo así esto y ahora te doy la mitad ahí estás con 111 y a esto le vamos a poner 100 y a esto le vamos a poner otros 100 vale pues más o menos tenemos también por arriba esto casi deberíamos pues poner un poco de muro reforzarnos un poquillo por ahí aunque sea las esquinas que es donde más inciden los biters vale diréis para qué me vengo tan para aquí bueno pues básicamente por por este cobre vamos a hacer una estación de tren no sé si tengo todo el material hecho si en caso de que tenga que repostar pues repostar material se entiende pues iré a haré un corte irá por más venga ahora ya sí que podemos quitar todo esto de aquí y ese parche pues lo utilizaremos para para cubrir pues la demanda que tengamos en esta zona de hornos que ya estuve preparando un poquito y es la que va a cubrir la demanda de toda nuestra de nuestra industria de nuestras pociones excepto de los circuitos electrónicos verdes que tienen una demanda brutal y entonces ya tenemos los otros los las fundiciones de aquí pues en las que van a alimentar esta zona de circuitos verdes y otra fundición que vamos a hacer aquí que la alimentaremos con estas menas o con estas o con todas las que podamos pues van a cubrir lo que es la demanda en nuestra base yo creo que va a ser suficiente recordando en la 0 17 pues teníamos sólo una como se llama una fundición de placas de de placas de cobre y aquí tenemos tres o sea que deberíamos ir bastante sobrados vale voy a por munición voy un poquito por munición puedo hacer si mira vamos a hacer unas cuantas de éstas que que nunca iba ya me he pasado yo la munición donde voy que la moción la tenemos aquí vale voy a por la munición y también antes de nada quiero pues hacer unos cuantos motores vale para hacer motores necesitamos esto creo que tampoco lo tengo espera vamos a cancelar un segundo me estoy liando yo aquí no me caben las cosas madre mía vale ya recogeré eso vamos a hacer una fábrica de motores porque no tengo hornos por a bueno ya sé por eso no los estuve poniendo en donde me hacían falta bueno madre mía que no me llega ya para nada venga pues un cofre esto cancelamos el cofre tampoco tenemos de meterlo pues a ver tiramos eso ahora sí que tenemos un cofre vale pues este cofre lo vamos a meter aquí con unas cuantas de éstas que ahora mismo no las necesito entonces recogemos todo lo demás vale esto nos viene bien aquí porque tenemos que completarlo así que recordad que lo he dejado guardado ahí y así tengo un poco más de espacio vale en esta zona venga vamos a cargarnos un poco eso me he cargado el poste también que eso no quería hacerlo y aquí vamos a poner la fábrica de motores y la fábrica de motores a ver dónde están los motores los motores los motores deberían estar por aquí aquí está el coche motores necesita tuberías en granajes en granajes tengo pocos pero algo tengo esto tengo y vamos a hacer otra cosa otra fábrica de éstas madre mía como tarda como tarda que le provea de que así vamos a hacer dos una que la provea de engranajes vale esta puede ser de las tuberías necesito otro de estos este por aquí entonces vale perfecto este en granajes este tuberías y este cofre nos vamos a poner aquí sé que es un poco chapuza pero es lo que necesitamos hacer ahora mismo esto para aquí esto para aquí esto para aquí esto para aquí y los motores pues me los sacas ahí mismo y te ponemos otra cajita aquí que después seguro que los utilizamos vale bien entonces lo que necesita esto es hierro que le ponemos ahí de sobra y un poquito de electricidad para que empiece a funcionar todo esto vale justo bueno pues tendremos que poner esto más cerca ahí sí que funcionas vale pues ya está ahí sacando unos motores cuantos motores necesito 20 no sé cuántos y cuánto cero gasta esto por motor 11 verdad no uno de acero por un motor bueno vamos a ponerle más no sé si ponerle también una cajita aquí que no tengo bueno pues nada que vayan haciendo unos cuantos motores para hacer las posibles locomotoras y todo eso vale por otro lado ahí lo tenemos más o menos cubierto vamos a fortalecer toda esta zona de arriba de del cobre y pues intentar bueno también deberíamos traernos electricidad para las para las como se llaman las cosechadoras me tengo yo manía de para las perforadoras eléctricas vale este por aquí esta por aquí esta por aquí esta por aquí esta por acá una más esta por aquí y vamos a poner una más me traigo las balas y dime que sí que no me las olvide vale vale a ver si con toda esta munición y con todo esto pues podemos protegerlo vale ahí a la derecha estoy viendo más más biters así que quizá tengamos que ampliar un poquito este perímetro vale vamos a poner alguna más está aquí esta aquí esta aquí esta aquí aunque ya me estoy pasando vale munición 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 esta casi sobra eh y aquí ya no me queda nada bueno algo es algo algo es algo vamos a reforzar esta zona ahí y ahí perfecto vale pues zona de bueno y el carbón también sería importante a ver cómo hago lo del carbón no lo tenía pensado pero habrá que traérselo a ver y esto puede venir por aquí todo aquí podría poner otra y aquí otra sí me parece que así está bastante bien colocado vale venga pues todo perforadoras por aquí aquí casi podríamos poner otra a ella no hace falta esta zona no hace falta y aquí alguna más venga perfecto todo esto para abajo ahí a la vamos a este parche no va a quedar nada esto con robots se hace mucho más rápido pero al no tenerlos pues bueno son las soluciones que tenemos que tomar claro la pregunta es yo lo tengo pensado hacer con trenes pero la pregunta es que sería más eficiente y efectivo traernos las cosas toda esta mena con cintas transportadoras o con trenes yo lo voy a hacer con trenes porque es como lo tengo pensado pero ahora mismo que lo veo pues no sé no sabría deciros que sería más eficiente vale vamos a poner más por aquí y el carbón también nos vendría bien carbón nos vendría bastante bien porque tenemos bastante falta de carbón lo que pasa que eso ya os digo que no lo tenía tan pensado así que no sé cómo voy a hacer ahí tenemos una dos tres cuatro cinco vale pues vamos a poner perforadoras en todo este parche ahí se me ha movido y luego ya lo equilibraremos para esta zona ya no hace falta y aquí quizá pues alguna más básicamente para minar esto rápido aquí no nos haría falta pero bueno esa puede que sí vale muy bien este va a ser me parece a mí un capítulo bastante tranquilo eso espero pero que sea un capítulo tranquilo porque ya hemos tenido movida en algunos cuantos de estos y no sé si nos dará tiempo creo que no a ir a por la ciencia azul que sería muy interesante pero bueno si empezamos con los trenes me doy por satisfecho que es algo que a mí me encanta y que suelen funcionar bastante bien los trenes la gente tiene dudas así que ya veis si tenéis alguna duda pues igual que estoy haciendo un tutorial que ya lo dije en el capítulo anterior sobre sobre los blueprints y todo eso que los solemos compartir en nuestro Discord si queréis pedir algún blueprint de esta serie o de cualquier cosa que veáis en Factorio o tenéis alguna idea o queréis compartir algo pues no dudéis en entrar en nuestro Discord tenemos un apartado para blueprints de Factorio y allí compartimos pues todas las creaciones incluso pues gente como Joans ha creado alguna cosilla y la ha compartido conmigo yo le he utilizado mis series así que si tenéis alguna buena idea pues no dudéis no dudéis en compartirlas vale vamos a ver me he quedado sin cintas voy a hacer una cosa voy a hacer un pequeño corte voy a por cintas me voy a previsionar de material y ahora vuelvo con vosotros en el mismo punto donde estaba bueno pues ya estamos aquí de nuevo y he estado pensando que sí que vamos a a coger este carboncito que nos va a venir bien también deberíamos protegerlo aunque uff bueno pues va a ser va a ser no sé cómo ponerlo aquí venga así como venga como venga y lo protegemos ahí y que sea lo que Dios quiera vale algo así vamos a poner munición que ya no tengo no me olvidé de traer la munición vale no pasa nada no pasa nada algo haremos sesenta y cuatro sesenta y cuatro este pues dividimos aquí y ponemos pues yo que sé setenta ah me lo has hecho un poco de trampa ahí ciento cincuenta no setenta y cinco vale pues esa zona más o menos también está medio protegida podría cargarme este nido pero tenemos otro nido por ahí uff yo que sé es que no sé lo que va a pasar aquí si nos vienen a atacar vamos a poner alguna torreta más por aquí y habrá que compartir munición entre todas venga algo así esta está más protegida y espero que no haya demasiados ataques y que sea lo que Dios quiera bueno si hay que defenderlas pues se viene a defender y ya está vamos a poner aquí unas cuantas de éstas aquí un poco más y ya os digo es que al final no tenemos nada de carbón y va a ser pues imprescindible traernoslo para utilizarlo en nuestras fundiciones que ahora mismo pues son todas a carbón cuando cambiamos electricidad ya cambia la cosa pero eso va a tener que esperar un poquillo así que bueno pues venga esto ya casi está la de abajo ya la tengo funcionando que ya le puse electricidad esto si saca de algo de ahí vale pues todo el parche este perfecto 1 2 3 4 entonces casi el muro este lo podemos quitar de aquí y a ver ahora el tema es planear la estación vale aquí lo vamos a sacar por aquí abajo casi podemos poner una estación pues aquí o aquí no sé muy bien todavía dónde ponerla ahora tenemos algo más de munición que podemos repartir venga ahí perfecto y yo me quedo con algo de munición también bien bueno pues espero que esté más o menos protegida vamos a poner algo de muro venga siempre es mejor que nada la electricidad que no falte que podemos coger de aquí mira mira ahí ya vienen primeros ataques de momento parece que nuestras defensas pues aguantan sin problemas vale electricidad todo por aquí me quedo también sin bueno pues sin estos porque los acabo de poner por todos lados vale ahí venga ahí perfecto vale ahí está más electricidad por este lado y para acá también yo creo que ahí casi cubrimos no sé si me llegarán todos los postes eh va a andar justito justito bueno creo que no están todos colocados bien pero nada me va a llegar me va a llegar sí me va a llegar sin problema otro por ahí arriba otro por aquí abajo vale y ya tenemos un poco más de carbón que era lo que más me agobia ahora mismo surtir de carbón a nuestra base ahora veremos donde ponemos la estación y como planeamos todo eso porque no tenía pensado yo coger esta zona de carbón pero al final la necesidad apremia así que venga carboncito del bueno que transportaremos en trenes eso si ya cogí los motores ya hice a ver cómo podemos hacer esto no esto para aquí sí esto para aquí también podemos poner esto para aquí y esto para aquí esto para aquí y esto para acá vale quizá esta torreta ahí de alta tensión no está en el sitio más adecuado pero si la ponemos aquí nos nos sirve bien vale vamos a intentar el equilibrar toda esta zona de carga mediante un bueno un divisor de estos que solemos utilizar bastante a menudo vale nos están atacando a nada ahí no debería haber problemas deberíamos aguantar venga esto por aquí esto por allá vale ahí está bueno la pregunta la cuestión es por dónde van a venir los trenes si los trenes vienen por aquí estarían protegidos pero casi la zona de carga creo que lo ideal sería hacerla aquí bueno la verdad es que no sé vamos a probar alguna solución vale vamos a ver pongamos que ponemos una estación aquí vamos a ir poniendo el tren uno por aquí con sus vagones ping-pang ping-pang vale pongamos que cargamos el cobre aquí vale podríamos hacerlo no habría problema y no esto no me gusta así vale esto me gusta más y por aquí por el medio a ver a lo mejor la cagué 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 a ver si esto lo ponemos así vale esto sí vale esto pongamos que viene por aquí y aquí nos deja hacer la curva y para qué quiero hacer yo esto bueno pues para hacer una zona de espera de los trenes vale este por aquí y esto pues si lo hago igual aquí cuánta división hay uno dos tres uno dos tres entonces el cuarto vendría por aquí y podemos enlazar esto de una manera pues si lo hago simétrico ya sería la leche a ver si desde aquí ahí parece que está vale vale entonces estos me sobran esto me sobra y esto por aquí bueno ya os digo que estoy improvisando con esto de los trenes porque no tenía pensado hacerlo así de esta manera pero bueno teniendo el carbón ahí cerca pues no hay que desaprovecharlo vale entonces ahora esto a ver esta es la vía por donde van a salir esto nos lo traemos así y desembocaría ahí y esta vía la alargamos perfecto y esto viene algo así vale entonces vale vamos a dejar aquí uno dos a ver qué pasa aquí bueno pues más o menos más o menos no es la infraestructura ferroviaria que más me gusta pero creo que va a funcionar entonces esto podemos irlo ya llamando pues carga cobre y esto pues sería la zona de carga carbón perfecto vamos a poner otro tren aquí ya los vamos a ir distinguiendo porque me gusta poner los colores de cada cosa pues a ver aquí podemos cambiar el color así que esto sería todo así lo ponemos en negro con su estación correspondiente pues también en negro en cambio el cobre pues bueno lo podemos poner más rojo el cobre quitamos todo ahí lo dejamos así un poquito más rojo aunque bueno realmente el cobre en el juego es naranja pero ahora no tampoco me voy a parar ahí en tantos detalles estos trenes hay que alimentarlos con combustible vamos a ponerle ese por aquí combustible 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 ahí está perfecto habría que hacer una zona de espera aquí que ya veremos como la hago quizá esto haya que desmontarlo bueno en principio aquí tenemos espacio de sobra para hacer una una zona de espera incluso podríamos hacer otra zona de carga de de mena de hierro si lo necesitásemos vale vamos a traernos esto todo por aquí y la verdad es que uy mira tenemos árboles que nos vamos a cargar a ver si no rompo yo nada ahí bueno y también se nota que las las como se llama las granadas pues las he mejorado y la verdad si antes necesitamos dos granadas para romper los árboles ahora con una pues ya veis que esto va de maravilla vale yo creo por ahí podríamos pasar todo bueno me he venido demasiado abajo vale vamos a cargarnos estos acantilados también y hay que preparar aquí pues una zona de descarga a ver dónde la pongo yo a ver dónde la sitúo yo no me digas que ya no tengo más tengo más vale pues nos cargamos los acantilados perfecto la zona de descarga debería venir por aquí arriba para tener espacio para para movernos vale voy a irlo marcando pues mira las de carbón vienen todos por aquí así que más o menos más o menos pues todo esto debería venir una cosa tal que por aquí arriba así aproximadamente no sé cómo lo voy a hacer no sé si voy a utilizar el formato que tengo arriba que puede ser una opción puede ser una opción el formato que tengo arriba así que lo voy a perfeccionar arriba si vale sí sí me gusta me gusta me gusta entonces pues esta zona reta vamos a dejar un espacio ahí porque si no creo que no pueden lanzar y habrá que hacer una zona de espera aquí que nos sirva para todos los trenes desde aquí una menos vale yo creo que ahí sirve no la pregunta es cuántos trenes vamos a tener esperando aquí pues por lo menos dos de cada hay que nos atacan vale sin problema así que vale esto está bien necesito una más necesito una más por una sencilla razón de que si están todos ocupados pues tener una zona libre por donde pasar así que una más dejamos cuatro trenes en espera vale tenemos que ir quitando de aquí ir quitando de allá y vamos a dejar esta zona preparada aunque creo que se me va a alargar bastante capítulo y todo esto pues lo he determinado un capítulo en el capítulo siguiente básicamente a ver y esto pero quiero dejarlo preparado al menos lo máximo posible yo creo que ahí deberían caber los trenes sin problema a ver lo enlazamos ahí lo enlazamos ahí y lo enlazamos aquí y sí 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 bueno aquí caben de sobra de hecho pues lo siguiente sería poner toda 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 la toda como se llama todo la señalización ya no me acuerdo si esto era así hasta la podemos poner un poco más abajo ahí va ahí sí vale y esto pues también aquí señalización aquí señalización hay señalización y antes de entrar pues también cada cada zona debería tener su señalización vale si empezamos por aquí pues ya veis no sé si cabe el tren entero ahí curaría que sí aquí debería caber vale sí con cuatro vagones bueno pues una pequeña estación improvisada que hemos hecho aquí y que me parece que bueno haré sus zonas de carga pues la de cobre vendrá todo por aquí la de carbón todo por aquí pero eso sí que va a ser en el capítulo siguiente y toda esta configuración pues la copiaré en la zona de abajo pues también y hacer un circuito de todas formas seguro que recibe modificaciones porque mi idea sobre los trenes es algo concreto quiero un circuito que rodea toda la estación pero bueno todo todo se andará vamos a dejarlo aquí con esta pequeña estación de carga haremos su homóloga en el capítulo siguiente y empezaremos a poner a funcionar los trenes bueno espero que os haya gustado este capítulo si es así dejarme un like suscribiros al canal para no perder ningún contenido de factorio ni de otras series que tenemos en marcha y yo me despido ya sabéis que nos digo adiós sino hasta pronto bueno todo bueno bueno y y